Porque se le da la gana y porque tengo plata. No, la chimba. Por eso le cobré $6,000 y no me arrepiento de cobrarle $6,000. ¿Saben por qué me ofendí a mí? Porque es que yo le di la mano. Yo lo quería, ¿me entiendes? Yo lo quería a él, perro. Yo no sé si pagarle a Alejandro para que me deje ganar. O finge una lesión y ponerme un yeso para la gente que me crea. Espera que Carlos está afuera. ¡Carlos! Ya viene, ya viene. Espera que Carlos está afuera. O sea, vamos a hablar de muchas cosas, perro, que es necesaria, ¿verdad? Hay muchas cosas que tenemos que hablar, muy importantes. Y pues me gustaría que Carlos esté aquí, huevón. Porque Carlos, pues es bueno que sean dos personas que entienden todo muy bien. Porque cuando yo hablo mentira muchas veces. ¡Y qué rabia, parce, de verdad! Bueno, ahí llego Carlitos Tevez. Bueno. Carlitos, antes de nada, antes de que nos pongamos aquí, Tiki. ¿Cómo te sientes, huevón, por lo que hicimos? A ver, yo cuando me preguntaban, yo decía, ha sido el mejor y el peor día de mi vida a la vez. A la vez, literalmente. Porque era el final de mucho tiempo de trabajo, sufrimiento. El día fue estresante desde primera hora. Me peleé con por lo menos 40 personas fácil. Me peleé con 40 personas durante el evento. Obviamente hubo muchos problemas. Yo, yo soy uno, huevón. O sea, yo estaba haciendo un documental desde la mañana. Yendo al evento y me tocaba decirle a Carlos y escribirle. Bro, ¿cómo es posible que yo, el dueño del evento, no pueda entrar al evento? Sí, hubo problemas para entrar. Yo, la gente que pregunta lo de Tobías, yo tuve problemas para entrar al evento. Pero si quieres entrar, entras, o sea, no es... Ajá, sí, sí, sí. O sea, eso, entró, yo qué sé, es que te voy a decir, metí a Pesque, no voy a meter a Tobías. Dígamelo así. O sea, es que yo, una... Sí, fue un momento donde yo iba con Mr. Steven caminando y estábamos haciendo el documental y nos paró una persona. Ya nos habían parado tres veces antes. Claro, no pueden pasar. No pueden pasar. Movistar, ya estábamos adentro del Movistar, yo no podía pasar a un lugar. Me agrandé, la manera que jamás me había agrandado. Dije, señora, venga, venga, venga. Yo alquilé ese hijo de Movistar hoy. Y yo paso por donde quiera. Y desde ese momento ya empiezo a pasar por donde quiera. No, claro, ahí hay... O sea, es que en el Movistar trabaja mucha gente, hay muchas partes. Sí. Hay muchos filtros, hay muchos protocolos. Y normalmente en un concierto es, entra un artista, canta, sale un artista. Sí. Aquí era un voleo de... Sí. Ahí entran 800 peleadores, artistas, familiares. Ahora tienen que estar aquí, subir, bajar. O sea, era un evento complicado que demasiado bien salió. Sí. Que demasiado bien salió. Hay muchas personas que decían como, papi, es que hablar desde la casa. Uf, qué rico hablar desde la casa, ¿no? Relajadito, acostado, comiendo mierda. Los que estaban ahí desde la casa a hablar. Uy, parce, yo estaba en medio del stream cuando había un fallo en el audio. Yo oía un comentario, un niño rata que ni suscrito estaba y decía, yo no puedo creer que no estén ganando ese audio. 600 mil personas. Qué falta de respeto empezar por... No, no, no. O sea, papi, de verdad, la gente no entiende con Orrea. No entiende. Lo difícil que es esa huevonada. Sí. Uy, papi, de verdad. O sea, imagínese cablear a tocar y cartel. Y que todos los audios de todos los micrófonos funcionen. Y sin prueba de sonido, porque el día antes había habido un concierto. El día antes había habido un concierto. O sea, no teníamos tiempo para que todos hicieran pruebas de sonido, para probar todo. O sea, esto era un contrarreloj. Literalmente. O sea, era un evento muy difícil. Demasiado bien que salió. Obviamente hubo muchas discusiones, muchos problemas. Pero yo creo que el balance del evento es... Joder. Sí. Hostia. O sea, hemos hecho historia. Yo vi... Yo me vi el show completo después de Blesk. Está subido en Huesco el exclusivo. Para que vayan y lo hagan y se suscriban al canal. Que sube contenido chimba. Ahí voy a subir el documental también de Stream Fighters. Todo lo que se vio en los camerinos. Papi, show. Ese stream se vio a una calidad. No, es que no parecíamos colombianos. No, no. Era increíble. Era increíble. No, decía. Se vio. No se cortó en ningún momento. Nada. Todo fue perfecto. A 8000 de edit rate. 1080, 60 cuadros. Vea, yo voy a decir algo. Qué chimba. O sea, Dios hace todo perfecto. Qué chimba que hayamos fallado en el pesaje. Sí. Para que estuviéramos perfectos al evento. Sí. Porque si a nosotros nos hubiera pasado lo del pesaje en el evento, a nosotros nos tocaba empezar el evento a la hora que era, sin importar si no estuviéramos en stream. Porque nos cortaban el estadio. Claro. O sea, nosotros teníamos que preocuparnos ahí por los que pagaron su boleta. Sí. Y nos tocaba iniciar. Papi, todos disfrutaron de un evento. O sea, todos disfrutaron del evento. Los de sus casas. Y yo creo que lo que más me pone feliz a mí es la cantidad de mensajes de personas que fueron al Movistar y me agradecieron. Sí. Porque usted, la gente que fue por 70 mil pesos, vio a Andy Rivera, a Blesa, Calicartela, Pirlo, seis peleas de boxeo y cosas especiales. El show, el show Carmo Pope también fue increíble. El show de Pope por 70 lucas. Sí, los teloneros lo hicieron increíble. Invirtieron un montón en el evento. Se trajeron bailarines, se trajeron historias. Han hecho obra benéfica también para dar a la gente de boxeo. O sea, cinco peleas. Sí. Total, bueno, sí, cinco. Cinco. Bueno, de un lado malo, de verdad. Bueno, el caso es que antes de eso mucha gente decía, no, es que a Tobías no lo dejaron entrar. Yo no sé qué. Voy a solo hablar de esa partecita. Cuando yo fui con Steven, a mí me tocó escribirle a Carlos y yo le decía a Carlos, le mandaba videos, esos están pruebas. Yo le decía a Carlos, no me dejan entrar. A mí. Que yo organicé con Carlos el evento. Papi, eso es protocolo de logística. Nosotros normalmente entramos y teníamos que llamar, hacer llamaditas. Todos desconectados casi no entra. Todos casi no entran, pero todos se quedaron ahí esperando a que los entraran. Todos. ¿Qué hizo Tobías? Llegó, le dijeron, no puedes entrar, no le escribió a ninguno y se fue. Eso hizo. Pero ahorita, todo con pruebas. Él ya sabía que no podía entrar. Sí, él ya sabía. O sea, ya sabía. Yo se lo había escrito varias veces. Y les había llamado, les había ofrecido la camioneta al evento. Y luego vamos a hablar de eso. Pero todo, todo. O sea, eso no. Aquí vamos a hablar con la verdad. Y a mí que no me vengan luego con historias. A mí no. A mí no. Porque han intentado hacer como un plan así. Y no tanto Kevin, eh. O sea, pero lo que pasa... Tengo la sangre muy caliente, Carlos. No, no, no. Tengo la sangre muy caliente porque me acordé que son... Son tan descarados. Son malparidos perros. Hijos de la rem... Todos, todos. Y el hijo de la rem... De puta que nos faltaron el respeto en el evento más importante de nosotros. Carlos, es que me da mucha rabia, parce. Tranquilo. Pero... Tranquilo, no, no, no. No, no, no. Es que... Yo solo quiero decirles... Carlos, estaban tirando plata el día del evento en una discoteca. Mientras Leandro, después de haber entrenado cinco meses, esperándolo en el ring. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que eso solo lo hace una persona sucia. Una persona grosera. Que una persona... Lo único que merece en esta hija de la vida son desgracias. Que lo único que tiene es malparida plata. Y sobre todo, yo lo que le quiero decir... Y no tanto Kevin, que también es un tío muy listo. Es un tío muy inteligente. No es inteligente, marica. No, no, no. Si fuera inteligente, no estaría haciendo esa malparida estupidez. Pero es muy influenciable. Es muy influenciable. Y lo que pasa es que está rodeado de gente que se cree muy lista. Por favor. Esa gente que rodea a Kevin que se cree muy lista. Os doy 300 vueltas a todos. No compitáis. No juguéis con gente que es mucho más lista que vosotros. Os lo pido por favor. Porque vais a salir mal parados. Competid con gente que está muy otro nivel. No compitáis contra gente que está muy por encima de vosotros. Es lo único que os voy a decir. Vamos a traer a los invitados. Traigo de una, traigo de dos, traigo de tres. Yo no me voy a calentar. Yo solo quiero hablar con la verdad y leer lo que voy a leer. Pero... Trae uno, trae uno. Trae uno, trae uno. Que la plata compra el respeto, papi. Ya la gente sabe. Ya la gente sabe. Es que no. Es que no los... Me hace mucha gracia. Tras de que esos... Y fue... Tras de que esos... Están llegando aquí a Colombia. Nos suben los arriendos. Tras de que esos maricas están acá, huevón. Jodiéndonos la malparía. Y fue puta vida. Nos ven a nosotros como menos. Como menos, huevón. Cuando nosotros le dimos una oportunidad, papi. Cuando yo... ¿Saben por qué me ofendí a mí? Porque es que yo le di la mano. Yo lo quería. ¿Me entiende? Yo lo quería a él. Pero... Él tenía que haber dicho que sí. O sea, yo creo que cuando te ofrecimos pelea... Yo creo que después de lo que ha pasado... Ok. Que se equivocó, pero no pasa nada. Ok, todo es perfecto, Carlos. Porque yo me enfoqué en algo que... Estabas haciendo otra cosa. Y se me dio gracias a Dios. Sí, total. Por así decirlo, por desistir. Sebas estaba en otro proyecto. Entonces tenía que quitarle parte de otro proyecto que tenía. Y entonces también le iba a perder algo de dinero. Entonces, o sea, a mí no me pareció mal. Simplemente que salió otra alternativa. Y ya está. O sea, no pasa nada. No pasa nada. Es que la preparación de lo que es para el boxeo... Sí. La mitad de tu día... La mitad de tu día lo pierdes 100%. Entonces, bueno. Es con cosas valorables. Y también depende del perfil y todo eso. Se puede hablar. Es que es así. Pero bueno, Sebas no está aquí hoy por eso. Sebas no está aquí por eso. Sebas hoy lo han quemado en internet. Hoy no sé si lo han visto. Pero bueno, cuéntalo. Habla tú. Sí, se muestra como si yo le hubiera... Sebas está aquí porque nosotros le dimos que estuviera. Él no quería salir en cámaras. Sí. O sea, de verdad. Él está acá porque quiere hablar. Y sabe que lo que nos hicieron fue gonorrea. Y muchas de las personas que van a entrar son personas que bajo pruebas y todo. Vinieron a hablar porque saben que lo que se hizo fue una suciedad asquerosa. Para que todas las personas que están hablando verga, huevón. Detrás de todo, sin entender nada. Por fin, huevón se callen y vean lo gonorrea de las personas que nos hicieron esto. Kevin, sé que estás ahí. Solo quiero... Solo quiero que te... Kevin, apete mi boca. Solo quiero que... Y tus amigos y tus amigos. Solo quiero que te escuches a mis declaraciones porque es tan reflejante para ti. No estoy aquí con la violencia o algo así. No estoy así, ¿sabes? Pero escuchen. Solo escuchen. Después de eso. Bueno, la vuelta empieza así. Yo empecé a trabajar con Kevin porque Carlos me dijo Ey, sería chévere que ayudaras a Kevin para hacer más revuelos sobre el evento. Y yo... Con el lío o tal. Sí. Voy pa'lante. Yo empecé a entrenar con él. Y un lunes que yo dije como que yo no vibro con esto. Y vamos a... Me iban a dejar en mi casa. Paramos en la isla. Y... A ver, parce. Y pues ellos me botaron ahí 10 millones de pesos cagados de la risa. Está bien, haga lo que quiera con su plata. Pero yo no vibro con eso. Y yo sentía que estaba también desperdiciando mi tiempo. Y mi energía. Entonces yo como que, bro. Yo no voy con esto. Esto te puede costar algo si requieres de mi tiempo y de mi esfuerzo. Listo. Pasó el tiempo. Llegó el día. Una... Unos 10 días antes de la pelea. Yo ya estaba con mi estilo. Había otra vez a mi ritmo. Pam, pam, pam. Y a mí me escribe Ricky que Kevin no iba a pelear. Ricky era su entrenador. Ricky es el entrenador. El ex-entrenador. El ex-entrenador de Kevin. Me dice que no va a pelear. Me cuenta por qué. Y yo, verga. O sea, cagaba con Leandro y con el evento. Porque es una vuelta que la logística y la producción valen. Luego decimos por qué no iba a pelear. Luego decimos por qué. Ok. Llegado el caso. En ese momento no sabíamos nada nosotros. No, no, no. De la verdad de lo que estaba pasando. Lo sabía Ricky y yo. Y yo obviamente, yo soy una persona empresaria. Yo aprovecho las oportunidades de negocios que hay. Y si me presentó la oportunidad de cobrarle a Kevin, un multimillonario, por salvarle el culo en un evento donde iba a dejar mal a una persona que se lleva esforzando meses. Y a un equipo que lleva creando este evento porque se le da la gana y porque tengo plata. No, la chimba. Por eso le cobré 100 mil dólares. Y no me arrepiento de cobrarle 100 mil dólares. Y ahora entenderemos por qué. Porque a mí cuando me lo contaron, que ahí ponía el manager de Kevin que yo estuve en casa mal. Porque yo decía, joder, cómo se está aprovechando Sebas de alguien que está lesionado, que tiene mucha presión, que le van a hacer quedar mal, porque la comunidad si no se presentaba de adentro, le iba a tirar. Joder, Sebas, qué cabrón aprovechándose de esa situación. En ese momento, pues, nosotros pensamos que Sebas era el villano. Sí. Y yo quería ir a golpear a Sebas. Yo le decía a Carlos. Yo le decía, marica, quiero llegarle con unos cabezones a ese apartamento. Yo estaba, papi, de verdad. Yo dije, no, él no puede hacer eso porque nosotros queríamos mucho a Kevin. Y es como que, no, cómo va a hacer eso el bebé, el neguito bonito. Mal parido, yo sí soy un tonto, weón, eso es lo que soy. Bueno, seguí. Y bueno, yo le lancé la propuesta a Kevin. Y yo esperé que negociara con Carlos porque Carlos me dijo como que, de pronto, para que tú te subas y pelees, llegado el caso. Claro, o sea, si él no va a pelear porque está lesionado o tal, miramos a ver si quieres pelear tú y te pagamos algo. Pero corría Kevin con los gastos y él dijo que corría con los gastos. Y yo esa negociación la hice y fue internamente con Kevin, ya que Carlos, pues, estaba ajeno a la realidad del problema que estaba con Kevin. Yo sí lo sabía, por eso yo aproveché la oportunidad de negocio y me fui con todas. Lo que pasó fue que Kevin tampoco me dijo nada, Carlos tampoco. Yo supuse que habían llegado a una conciliación, lo que él seguramente le dijo a Leandro, que suavecito, que los rounds, que esto. Yo de eso no estaba enterado de nada en ese momento. Bueno, sí, o sea, andábamos buscando solución para que no se perdiera la pelea y pudiera más en el futuro a lo mejor haber una revancha o algo así, buscando solución. Porque lo que queríamos es que hubiera pelea. Entonces yo dije como que bueno, de pronto resolvieron y al ver que no se presentó y el show que armó me parece una falta de respeto y también por eso yo le dije a Carlos Papi lo que necesite. Cuenta conmigo 24-7, si es para un próximo evento, si es para lo que sea, ahí estoy. Y acá estábamos muchachos, yo creo que hay que invitar también a Ricky. Sí, sí, a Ricky. Ajá. O sea, bueno, ya lo primero que pasó, en resumidas cuentas, es que Tobías le había dicho a Sebas que peleé por él. Entonces ya es el primer fallo que nosotros no teníamos claro, nosotros no sabíamos que eso estaba pasando. Nos dimos cuenta ya después de cositas me dio así a los lados. O sea, que ya vimos que es que esa gonorrea lo que tenía era miedo. Bueno, que no me gusta que venga Carlos porque me toca tranquilizar a mí. No puedo vivir en un instante. Bueno, una sillita ahí para Ricky, ahí la tenés. Ricky es el entrenador, el ex-entrenador de Tobías. Y es uno de los mejores entrenadores de Puerto Rico y Estados Unidos. Ricky. Saludos. Sí, o sea, Ricky ha trabajado con mucha gente, potente y bueno, que se dedica a eso. Y es un pro y es alguien que ha estado en, o sea, tú ganaste cuando eras joven en boxeo. Firmadista de bronce paloamericano. Medallista de bronce paloamericano. O sea, bueno, entonces es un entrenador bueno de boxeo. Trabajado con Jovante Davies, Tank, que trabaja con Jervonta Davies. Trabajado con síndrome de personas que no son celebridades, pero son personas muy empresarios y élite, ¿no? Listo. Y bueno, es importante decir que, bueno, él tiene una fama y la fama que tiene es por ser una persona correcta, un buen entrenador, marica que sigue sus principios, pues. Y por eso está acá. Cuéntanos, Ricky, lo que me contaste el día después de la pelea, ¿no? O cuando me felicitaste por el evento. Como sí, cierto. O fue el mismo día por la noche o algo así. Fue después. En verdad yo no entendía si, conociendo a Kevin, que por cierto, yo no estoy aquí para informar el nombre de Kevin. Estoy aquí para defender los Street Fighters. Yo igual, yo igual. Y de hecho, cuando lea lo que tenga que leer, se entenderá cuál es mi propósito. Yo estoy aquí para tirarle a todo el... Pues es otra cosa. Yo, mi statement, lo que quiero leer es para darle una segunda oportunidad a Kevin. Eso es lo que preparáis. To give a second opportunity to Kevin. That's my statement. Yeah. No quiero decir que fue la mala persona conmigo tampoco, porque tampoco quiero entrar en detalles en lo que es personal, ¿no? Porque como hombre, yo me crié en un lugar donde lo personal se queda en lo personal. Pero al ver lo que hizo con ustedes y yo respetar el trabajo de... O sea, yo vengo de barrio y respetar el trabajo de las personas que vienen de abajo y trabajaron muy fuerte para lograr lo que ustedes lograron. Para después enfangarles el nombre no me parece justo. Y esa es la razón por la cual yo estoy aquí. Yo pienso que esto es más para creer justicia que dañar el nombre de Kevin como tal. No, chavales, no. Los del chat, Carlos, no sé qué, Carlos, no. Cuando escuchéis y tal vais a entender. Lo que yo digo, lo que voy a decir es mucho más duro, mucho más duro que tirarle. Mucho más. Lo vais a ver. Pues el punto es que en verdad estuvimos trabajando como cinco semanas. El entrenamiento iba súper bien. Estaba en óptimas condiciones. Nutrición ahí, suplementación ahí, recuperación ahí, masajes, hielo. Hubo un día que dio hasta 18 saltos de sparring. O sea, él estaba en óptimas condiciones para competir. Durante todo el entrenamiento, él tuvo su batalla mental, ¿no? El estrés, la presión, el miedo, la inseguridad. Que eso es algo común en todo atleta. O sea, el hecho de que tú pases por eso no eres la única persona. Subirte en un ring es muy difícil. Las etapas que uno pasa, ataques de ansiedad, o sea, son cosas normales, son de humanos. O sea, no eres un superhéroe, no has nacido de hierro. Es totalmente normal. Solo el subirte, eso ya es, o sea, de verdad, es tener mucho valor. Y se le suma, pues, la cantidad de gente, la magnitud del evento. Obviamente, todo el mundo estaba así, weón. Me voy a quedar. Un esquisazo, hombre, para lo que viene. Sí, 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 no, no, no. Tú necesitas un traído. Yo a Kevin una vez le dije, porque lo veía preocupado y tal, y con nervios. Y le dije, a ver, Kevin, no pasa nada. O sea, si tú ganas, no eres Rocky. Y si pierdes, tampoco eres una mierda. O sea, no hay que tomarse las cosas. Todos los que pelearon, todos están felices. Y a todos se les ha apoyado el año pasado y este año también. Y estoy seguro que si Kevin Tobias hubiera perdido con un knockout en la cara, que lo hubiera andado babiando en el piso, la gente lo hubiera querido igual. Obviamente. Estoy seguro, weón. Más que antes. Más que antes. Y yo solo comentaba, yo, vea, Edwin, tú no eres atleta. Tú nunca te has pisado en un ring, nunca has hecho ningún deporte, nunca has hecho ejercicio. Usted es un empresario tecnológico de computadora. El hecho de que tú tomaste este reto es algo de respeto. Gano pierda. O sea, pero bueno, no pudo procesar esa información. La gente es medio idiota también. Yo no lo estoy defendiendo en ningún momento. O sea, de verdad, la gente es medio idiota. Es que Carlos tiene un punto de vista de Kevin diferente al de ustedes porque Carlos lo conoce internamente. Yo también lo conozco. A mí me parece que Kevin es una buena persona, weón. Yo también estoy de acuerdo con Carlos de que él dice que el círculo de él lo daña mucho mentalmente. Pero pues para que tú te dejes dañar de tu círculo mentalmente, pues también tienes que ser un atembao. Sí, sí. Sí, no. Y luego, pues como te dejas dañar y te dejas dañar, te llevan por un mal camino. Acabas haciendo malas acciones y acabas siendo malo. Ustedes tienen que entender que cuando tú tienes tanta plata o tienes mucho poder, la gente siempre te va a decir que sí. Para todo. Llegó un momento donde me pasaba a mí que Carlos decía, no, es que todo el círculo que tú tienes te va a decir que sí, sí, sí. Nunca te van a cuestionar. Entonces uno se siente más poderoso. Él de pronto le pasó eso en ese momento y se dejó influenciar muy duro de las personas que lo estaban rodeando. Y el hecho que independientemente de si eres buena o mala persona o tu intención, si tú cometes un error, tienes que pagar las consecuencias por ese error. Si yo puedo ser la mejor persona del mundo, si yo cometo un error, igualmente tengo que rendir cuentas al que sea. No estoy diciendo que es una mala persona, pero lo que hizo estuvo muy mal. Y aparte de eso, tienes que pagar las consecuencias, ¿no? Claro. Siguiendo con la historia, el entrenamiento estaba ahí apto, la presión mental le aumentaba. Y a dos semanas de la pelea me tuvo como un colapso mental y me dijo, no voy a pelear. Y yo tengo 126 peleas aficionados. Como dije, la presión siempre se siente, eso es todo el mundo. Tyson hablaba de que se orinaba antes de cada pelea y que había masacrado a las personas. Yo igualmente, hermano, yo me morí de los nervios, pero eso es normal. Yo traté de hacerle entender eso. Y él dijo, voy a cansar de la pelea. Y fácilmente le dije, lo sencillo. Yo, hermano, tú tienes la mejor pelea. Yo sé de esto. Yo llevo toda la vida, 13 años de experiencia. Trabajando con atletas como Javante Davis. Trabajando con Logan Paul. Trabajando con personas que estaban en el escenario más grande. Tú estás en condiciones. Tú estás preparado para la pelea. Tienes la mejor condición física, la mejor. Tienes fuerza, tienes pegada, tienes explosividad. Tienes todo para ganar esta pelea. Si te quitas, lo único que te está faltando es mental. Y si te quitas, tú eres un pendejo. En boxeo, es un deporte que es un poquito rudo. No es de gente débil. Y los entrenadores y los boxeadores se hablan fuerte de esa manera. Yo hablé fuerte y le dije, cabrón, ustedes, you bitching out. Eres un pendejo si no peleas, cabrón. Este, y no lo tomó a buena. Me comentó que quería hacer, buscar una excusa. Este, me comentó sobre la lesión. Fabricar la lesión. Lesión falsa. Que no era eso. Que no era verdad. Trabajando, dilo claro, dilo claro, para que se sepa. Sí, sí, no, en medio medio medio, yo no sé si pagarle a Alejandro para que me deje ganar. O finge una lesión y ponerme un yeso para que la gente me crea. Yo no estuve de acuerdo. La gente que me conoce sabe que es una persona bien recta, incorrecto, súper honesto. Si vamos a morir en la guerra, morimos todos juntos, cabrón. Pero no nos vamos a quitar y nos vamos a mentir. De eso no estoy de acuerdo. Claro, o sea, que está bien retirar. Si no estás preparado y tienes miedo, te retiras. Esa de la guerra me gustó, me gustó, me gustó. Pero que si tú no puedes pelear, te retiras. Ya está, te retiras. Oye, mira chicos, no me siento preparado para pelear. Busquemos una segunda opción. Ya está, buscamos una segunda opción para la pelea. Ese punto que Leandro lo dijo muy bien en una de sus historias ayer, que fue cuando yo te escribí. Él dijo como que, mira, no está en ti pelear. Mira, si no está en ti pelear, acéptalo. No te vas a ser alguien que no eres, ¿verdad? Elon Musk, Steve Jobs, Bill Gates. Ellos son nerds. Sí. Pero son nerds billonarios y la gente los respeta porque son reales. Pero si eres un nerd y tratas de fingir que eres un hombre de calle y eres bravo, cabrón, no vas a quedar bien porque eso no eres tú. Es que nosotros pensábamos, nosotros llegamos a una deducción de que nosotros decíamos que él quería parecerse o quería intentar ser como Steve Well Dude. ¿Sí o qué? Steve Well Dude. Andrew Tate. O Andrew Tate. Andrew Tate, eso, eso. Y que el parcero es como una persona que todo el mundo lo conoce, que es como así súper lanzado, safunado, siempre tira la directa. Y el marica se monta en lo que sea. O sea, nosotros pensábamos que el huevón quería hacer eso. Pero pues, ¿qué fue lo que nos dijo el parcero antes? Que si Andrew Tate le hubieran dicho eso, hubiera peleado hasta con una mano mala. Sí, como si se lo hubieran cortado. Claro, sí. Porque es un hombre con huevos y que es peleador y todo. Sí, Carlos ahorita está un poquito más sano, pero él me dijo que quería pelear con Dave y Tobias con una mano y rompele toda la cabeza. No, yo sería capaz de hacerlo perfectamente. Y a la pata coja. Pero, sí, sí, sí. Digo, pues no todos estamos... No, no, con él y con cualquiera de sus tiempos. Vea, yo voy a decir algo. Si yo me llamara Kevin en Colombia, me cambió el nombre ya mismo. Ni por el nombre, pero lleno de mierda. Ya te digo, yo... El nombre más asqueroso del mundo. Lo que siento yo dentro... Lleno de mierda ese nombre. Lo que siento dentro, lo voy a decir después cuando le doy el mensaje. O sea, lo que yo quiero decir de verdad está todo escrito ya. Ya lo escucharé. Y ahí, el mismo punto que tú, mano. Yo lo conozco hace seis años y le cogí un cariño especial. Y me sorprendió la manera que manejó la situación. El punto de que yo perdí miles, miles, cien de miles de... En dos años encontrado por apostar a él y ser amigo y ayudarle en su competencia. Y a saber eso, ver cómo él relacionó, en verdad a mí me afectó. Porque yo lo consideraba un amigo, ¿no? Todos, todos aquí. Yo creo. Y es justo, mano, que todo el mundo, pues... Se pague por la consecuencia de sus actos, ¿no? Porque tus actos no pueden pasar, no puedes aviser con la tuya todo el tiempo. El mundo siempre rinde y cuenta. De una manera u otra. Este... Nada. Bueno, y te echó, te echó. Sí, no, no. Al no estar de acuerdo con... Sí, el punto es que después que yo dije que yo no estaba de acuerdo con la situación. Él dijo... Mano, yo también necesito tiempo para mí solo. Pues yo respeto lo que es la salud mental. Y después también, toma tu tiempo. Yo siendo amigo, al fin, toma tu tiempo y me llama. Recogí mis cosas, cogí un hotel en Provenza. Y estuve ahí y le testié todos los días a saber cómo estaba y nunca me contestó. Hasta ahorita que te volvió a escribir. Hoy me escribió. ¿Qué hace? ¿Puedes pasar? Estaba ocupado. Él ya sabía. Entonces, después que me ignoró 20 textos, ahora me viene a llamar. Es como que... Mi hermano, yo quisiera ser compasivo contigo, pero a la hora de verla, si yo tuviera un pedo, tú no ibas a aparecer, cabrón. Vamos a ser la verdad. Sí. Y entonces yo no voy a estar por ti, cabrón, si tú no vas a estar por mí. Yo cuando corro por los míos, yo corro por los míos hasta la muerte, cabrón. Y si tú no lo haces, yo no lo voy a hacer tampoco. No, bro, yo soy agradecido, perro, de verdad. Y siempre lo he sido, weón. Y te quiero dar las gracias, marica, por tomarte el tiempo, por venir, weón. Por hablar claro con Orrea, porque eso dice mucho de ti, de tus principios. El hecho de que vos le hayas dicho, no, papi, ¿sabes qué? No copeo de tu plata, no copeo de lo que estás diciendo, no estoy de acuerdo con eso. Ya eso dice mucho de ti como persona. Yo lo conozco, yo puedo llamarlo antes de esta entrevista y llamarlo. Dicenme, yo estoy aquí en casa Westcorp, me da 15 mil dólares, 20 mil dólares y yo no lo hago. Podría hacer eso. Sí, no, no, tiene razón. Y yo lo entiendo, yo lo podría pagar. No, y lo que pasa, weón, yo estuve con él y estuvimos hablando un tiempo donde yo le decía, papi, yo voy 20 mil dólares a que gana Leandro. Y él como entrenador decía, va a ganar Tobías. Porque él estaba puesto para entrenarlo, ¿me entiendes? Él estaba puesto para trabajar por él. Esa es la vuelta, weón. O sea, eso es lo que a mí me da rabia, marica, saber que nosotros estuvimos ahí, estuvimos sentados tantas veces hablando. Y ni siquiera nosotros estar enterados de lo que estaba pasando realmente. Están diciendo Instagram del entrenador, Ricky, promocionate un poco, joder, que Ricky está aquí trabajando y haciendo planes de entrenamiento. ¿Cuál es tu Instagram? Coach, C-O-A-C-H, rayita abajo, Ricky PR. Vale, hay que lo ponga, Coach Ricky PR. No me he posteado mucho porque he trabajado con otra población de personas, personas de élite, pero ahora voy a empezar a traer todo ese conocimiento al público en general. So, esté pendiente que lleguemos a ver algo chévere. Me dijo que entrarás con él para la pelea, para mi pelea. Perdón. Tú me dijiste que entrenabas contigo para mi pelea. Sí, te entreno, tú, no hay forma de que tú pierdas. De eso estoy seguro. Bueno, si estoy con él, weón, esperemos que no pierda. No, y a mí me gusta que me motiven así, es lo que vos decís. No. Yo creo que en el boxeo, si vos decís, no voy a pelear, a vos te tienen que insultar. ¿Cómo es así que no vas a pelear, gran hijueputa? Sino que de pronto Tobi no estaba acostumbrado a vidas. Perdón, que lo va a decir, Tobi ya está cuando rea sucia. No está hecho de ahí más barra que nosotros, vamos a ponerlo así. Sí, de pronto el marica no está preparado. Pero yo soy así, a ver, entonces me tienen que escupir la cara, verme dos bofetadas y decirme, era mamabicho, tú seas pendejo, saca cojones. Y yo saco cojones. Entonces, en resumidas cuentas, para la gente que no entendió, Tobías te llamó para que te entrenara porque era uno de los mejores. Porque es uno de los mejores entrenadores de todo Estados Unidos, de Puerto Rico. Entonces, Tobías lo llamó. Sí. Tobías intentó decirle que ya no quería pelear. Él como entrenador y con sus principios le dijo, papi, yo no estoy de acuerdo con que ya no peleé. Le tiró la vuelta y después ese weón quería hacer la vuelta de la lesión. Tú no estuviste de acuerdo, te echó. Y ahí empezó todo el revolución. Y nunca más me contestó. Y nunca más te contestó hasta hoy que él sabía que hoy íbamos a hacer el streaming. Y yo no sé si su misión de textearme es que yo aparezca así como un pendejo. Sí, yo creo que tú quieres. No, jajajaja. El respeto, como tú dices, el dinero compra más cosas, pero el respeto no lo compra. Y si tú me fuiste a tener respeto tantas veces, al punto de que yo quise comprar taquillas para ir allá, ¿verdad? Sí. Sí, no, es que a mí me pusieron en contra de Ricky. Porque me dijeron que Ricky era el culpable de que Tobías no peleara porque le habría sobreentrenado y se había lesionado por eso. Entonces, y me acuerdo que internamente lo llamaban Stupid Ricky. Sí, 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 así se referían a ti. Y claro, pues entonces cuando me pidió boletas dije, no, compra, amigo, ¿sabes? Muy educadamente le hablé, pero bueno, aquí tienes, ya no tenemos entradas, pero pues no le di entradas. Y nos pusieron en contra también de Sebas. Y nos pusieron en contra de Sebas, claro. Porque una versión diferente es que Sebas sepa toda la vuelta y le pida plata por poner la cara, la salud, la imagen y el cuerpo. Y otra vez que Sebas se aproveche de un lesionado. Ajá, así. Yo pensé que Kevin Tobías estaba lesionado. Entonces, Sebastián le había escrito a Kevin Tobías que le diera 100 mil dólares o si no, todo Colombia se le iba a tirar encima. Y yo dije, no, marica, pobre Tobias, el bebé, el bebé, huevón. No, marica, mi amigo. Yo le dije a Carlos, hijueputa, va a matar a ese marica de Sebastián. Y luego en la calle me encierro en un baño 10 días. Y Carlos me decía, tranquilo, papi, tranquilo. Y yo, no, no le puede hacer eso. Yo le decía, no le puede hacer eso a Kevin. Kevin, cómo ha sido de bueno con nosotros. Y resulta que nunca Kevin Tobías estuvo lesionado. Papi, estábamos engañados desde hace rato, huevón. Es que por una persona honesta, uno concilia, marica. Claro. Pero con la altanería, por así decirlo, y el miedo, no. Y ahí ese punto, pues, si yo entiendo a Sebas. Porque, huevón, si Sebastián le dice un marica, perro, yo quiero que pelees por mí, con Leandro. Leandro, que es un hijo de puta máquina. Está revica. Esa gonorra usted lo ve, huevón, y usted asusa. Pues, papi, para yo poner mi cara delante de tantas personas, deme 100k. Yo también estoy de acuerdo, es la real, huevón. Si me van a volver mierda en un ring y me va a humillar, deme 100k, huevón. Entonces, ahí sí entendí toda la situación. Pero nosotros pensamos que te estabas aprovechando de la lesión de Tobías, lesión que nunca existió. Nunca existió. Y tras de eso, el hijo de la re mil putas me invita a su cumpleaños. Porque es que yo fui... Dame un wiki, garra. No, porque yo fui al cumpleaños de Kevin Tobías. Y el gran huevón estaba con su malparido yeso. Yo no hice stream por ir al cumpleaños de él. Y lo veo con el yeso ahí comiendo su carne. Y yo pobrecito, el bebé, qué pobrecito es hijo de puta, parce. Es que, broma, me invitó a su cumpleaños. Yo estuve. Estuvimos ahí. Mientras yo... Yo ni fui por allá. Mientras yo no entendía nada. Mientras yo ni siquiera sabía nada. Eso es una cosa muy sucia, bro, de verdad. Está jugando con nosotros. Y a cambio de nosotros tener nuestras diferencias. Yo respeto ese espacio y no comenté nada a nadie. Yo no te comenté nada. No, no, nada, nada. Hasta después. Yo quise guardar todo. Pues respeto a él y que manejara su situación contigo pensando que iba a ser un alto contigo. No hable mal de él. O sea que íbamos a llegar a algún tipo de trato. A algún tipo de acuerdo. Verdad, gracias. Este... Pues no quise... O sea, pues respeto a él. No quise meterme en nada de eso. Pero a cambio, la reacción mía a la de él, a decirle a todas las personas que tenemos en común que yo soy culpable, deja mucho que decirle a él. Claro. Honestamente, porque yo nunca hablé mal de él mientras estábamos... No, ni en privado. O sea, este maricano siempre ha sido... O sea, siempre ha defendido lo que tiene que defender, ¿me entienden? Nunca ha hablado mal de él. Yo, la verdad, sí es el que me altera un poquito. Pero aún así yo siento... Aún así yo siento que Tobías es una buena persona. Yo soy de acuerdo que... Yo tengo el beneficio de la duda, ya te digo. O sea... Yo creo que le falta un poquito de... Claro, no. No, y sobre todo que, joder, que es que él no necesita nada en la vida. O sea, ¿qué necesidad de montar ese circo y llevar una mentira hasta el final? O sea, te digo, ¿por qué? Porque él tuvo que tener un momento muy malo, depresivo, miedo. O sea, él tuvo que estar como encerrado en una prisión y en vez de decir la verdad, pues optó por la otra acción. Y en vez de la gente que tiene alrededor, pararle los pies, que es lo que tiene que hacer. Que es lo que hice yo. Que es lo que hizo él. Y me sacó daño. Y me sacó, me acompañó en toda esa mentira. Yo el problema que veo ahí es que, primero, el man nunca dijo la verdad. Bueno, todo bien, estaba asustado. Más decir que psicológicamente el gonorraza es un solisto, todo bien. Pero para uno hacer eso, huevón, es no respetar a la persona que te está invitando al evento. O sea, papi, nos están viendo por menos. Cuando él llegó a Colombia y nosotros lo invitamos porque era amigo de nosotros. Por nada más. Kevin Tobías en Colombia no vendía un culo hasta que nosotros cogimos y dijimos, este es Kevin Tobías. Este huevón hace eso y siempre hablamos de él. O sea, literalmente nos torció la mano. Eso es lo que me da rabia. Yo siempre hablé bien de él. Nunca hablé mal de él. Y yo nunca hablo mal de una persona que no se lo merece. Entonces cogí, hablamos, tiramos la data, listo, todo bien. Nos faltó el respeto, el huevón nos mintió durante tiempo, el hijueputa nos invitaba a su casa, el marica nos llevaba a la isla, nos decía, ¿qué culito te quieres culiar ahí en la isla? Y yo, sí, le pegaba los culos así también con él. Conmigo se ha portado la isla. Le apretábamos los pezones a las putas juntos. O sea, hicimos muchas cosas, de verdad. O sea, compartimos como amigos. Entonces, después de todo eso, de haber compartido tanto tiempo, el huevón no puede hacer eso porque es que lo que yo me siento ofendido es porque yo me siento traicionado por un amigo. ¿Me entiendes? Por un amigo. Es una traición directa. Yo compartí mucho tiempo con él y él nunca, en ningún momento, llegó a pararse a decir, ey, esto para Huescol es importante. Esto para Huescol, para Carlos, que llevan trabajando tanto tiempo en esto, es importante. No les importó nada, solo les importó él porque él hizo todo en privado para ganar, sin importar lo que nosotros pensáramos. Si ese man le hubiera dicho a Leandro que lo dejara ganar por 100 mil dólares, Leandro me hubiera escrito a mí, me hubiera dicho. La primera. Me hubiera dicho, él quiere hacer esto. Leandro, en su puta vida, se hubiera vendido por plata porque el primero tiene lealtad conmigo antes que cualquier persona. Y yo sé cómo es Leandro. Él por eso no lo ofreció a Leandro. Él sabía, huevón. Él sabía que nosotros sí estamos rodeados de buenas personas. Por eso nunca, en ningún momento lo hizo. Porque nosotros siempre mantuvimos, o sea, aunque yo estuve con Tobías, jamás, jamás, jamás cambié mi posición con Leandro. Tú sabes, yo estaba, ¿vos sabías? Todos ahí diciéndome, no, Tobías, Tobías. Y yo te decía, Leandro. Hicimos hasta una apuesta de un tatuaje. Hicimos apuestas. Yo te he puesto a tatuarnos el nombre de uno al otro, sí. Me dijeron, llegas a la isla tatuado aquí con una cosa así como un payaso, huevón, y te tiran todo. Normal, yo voy con mi gallo, yo voy con Leandro. Yo voy al mío también. Sí. Todos estábamos puestos para eso. Eso es lo que a mí realmente me ofende, ¿me entiendes? Y realmente, si él hubiese hablado con ustedes, cuando me dijeron si iba a quitar la peli, hubiese dicho hasta que se iba a quitar, y hubiese buscado Seba o lo que sea para reemplazar, y todo eso se soluciona. Yo no estuviera aquí. Mira, yo te voy a decir algo. Y es que él quiso engañar al mundo entero, a todo el pueblo de Colombia, a engañarle a ustedes, que son excelentes trabajadores, que admiro lo que han hecho. 800 mil views en un stream es algo que hay que respetar. Y que él venga a tratar de culparle a ustedes por esto. Eso es algo que yo pienso que es una injusticia. Y esa es la razón por la que estoy aquí, porque realmente, si no hubiese sido por eso, yo no hubiese metido en... No, bro, y a mí lo que me parece... Pero es lo justo. Lo que me parece feo de todo es que se traten a ser las víctimas, que empiecen a culpar a la logística de que no lo dejaron entrar, de que se vayan a un putero a tirar plata cuando nosotros estamos en un momento importante de nuestras vidas. Eso no lo hace un amigo. Y está faltándole respeto a su peleador, a su contrincante, que lleva meses trabajando. Su contrincante, su amigo organizador, su entrenador, que era un amigo de hace seis años, a todo el mundo. Y a la hora de echar a la mierda a todo el mundo, no lo pensó dos veces. Yo por eso, huevones, soy yo fundido. Es como que yo quisiera defenderle, porque no hay manera de hacerlo. No hay manera. No hay falta de valores. No hay manera de hacerlo. Entonces, hay una frase muy famosa de Arcángel que dice, hay gente que tiene tanta plata que lo único que tiene es plata. Lo dice con dinero, pero pues aquí dijimos plata, entonces la cambié un toquecito. Pero es la verdad. O sea, yo pensé que yo por primera vez había conocido el primer millonario. Yo le decía a Carlos, papi, yo no puedo creer que esa marica sea tan chimba. Y yo le decía a Carlos, yo bro, yo no quiero que él piense que yo soy como los demás. Yo no quiero que él piense que yo estoy con él simplemente por la plata. A mí no me interesa la plata de él porque yo también tengo plata. Yo le dije, yo quiero que él entienda que hay amigos chimbas y me parece chimba. Que esa persona sea así conmigo y yo poder devolverle el favor. O sea, yo hablaba también de él. Siempre estuve también para él. Papi, yo hubiera hecho cosas por él, ¿me entiendes? Claro. Yo por eso estoy ofendido. Oye, yo tengo mucha amistad de mucho plata. De más plata que él. Y yo estaba en su vida para ayudarlo. Pero cuando me pagó así es como... Y me gustaría traerle aquí en tu programa a un par de millonarios que son chimbas de verdad. Para que la gente vea que todos los millonarios son así. Porque hay gente de valores de verdad. ¿Qué millonarios conoces vos ahí que es? No quiero mencionar mucho nombre, pero conozco el dueño de una línea de hoteles. Conozco el número uno vendedor de marihuana en Estados Unidos, legal. Ese podemos traerlo acá. Sí, ese es mi mejor amigo. Sí. Mi mejor amigo. Decidle. Ese está puesto para venir de seguro. Uy, decíle. Decíle que vos tenés que hablar. Decíle que es Colombia. No, él viene, viene, viene. Y yo conozco manejadores de jugadores de NBA. Que tiene una línea de tenis. Que eso sí lo quiero traer. Porque yo creo que eso tiene una línea nueva que quiere promocionar. Claro. Creo que vos tienes la marca por ahí. Se llama John Geiger. Búscalo. Pero sí son buenos, de verdad. No, esa gente son... Yo lo conozco hace seis años. Son hermanos y... Después de lo de Tobías, yo le escribí a mi mamá. Le dije, ma, ¿de verdad tú me quieres a mí? Estaba desconfiando de mi cucha. Yo dije, yo no puedo creer que a mí me hayan hecho esta falsidad tan increíble. A mí en mi vida me habían hecho eso. Y yo hablaba con personas. Y en 90... Muchos mis hijas son malos, pero a mí también mis hijas es bueno. Igual que en el barrio. En el barrio hay gente buena y hay gente mala. Bro, pero ¿cómo le ocurre? A mí lo que me dio rabia fue que empezaron a subir historias como que... Streamfighter is fake. O sea, papi. Él sabe lo que nosotros luchamos para hacer este evento. Él sabe lo que nosotros estábamos perdiendo. Él tenía claro, huevón, lo importante que era esto para nosotros. Y él tenía claro que cuando él me escribía a mí, yo le llegaba. Él me decía, papi, ¿qué estás haciendo? Estoy en la isla. Y yo, 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 él está bien. Yo iba porque vino por la isla. Yo también. Yo antes que iba a la isla he sido por él. A mí no me interesaban las chicas de allá, de verdad. Yo no soy tan... Mati del puto. Sí, yo iba por él, brother. Él no sabe. No, bro, de verdad. Me pone muy triste, huevón, eso. Me pone muy triste, bro. Yo siento que más a Carlos porque Carlos es una persona que sí fue muy cercano a más que yo a Tobías. Porque, bueno, Carlos compartió... Yo era más de trabajar aquí, ¿me entiende? Pero yo me la llevaba bien con él. Carlos me decía, estamos aquí. Y yo, no, tengo que hacer stream. Yo trajo más que Carlos 100%, seguro. Carlos siempre sabe que yo trajo más que él. Entonces yo tenía que quedarme haciendo stream mientras él disfrutaba con Tobías. Ustedes han visto muchos videos de Kevin y Carlos ahí. Carlos de copiloto en Ferrari. No pasa tiempo más. Bueno, pues voy a leer un comunicado como del evento. ¿Cambias? Sí, sí. Cambiamos. Como algo más... De parte de Wes y mía, ¿vale? Bueno, pues la marca Stream Fighters, propiedad de Wes Gold y es media SaaS, que es mi empresa. Queremos agradecer a todos los que han confiado en nosotros para la realización de este evento. Desde luchadores, socios, productores, cantantes y sobre todo el público que compró la entrada o se quedó en casa disfrutando el evento. Gracias a todos los millones de personas que han disfrutado en nuestro contenido. Queremos pedir disculpas por los fallos técnicos, organizativos, logísticos, etcétera, etcétera. Especialmente en algunos aspectos relacionados con artistas que no pudieron cantar. En relación a las declaraciones hechas en redes por Kevin Tobías y su manager, la organización de Stream Fighters declara que son falsos e inexactos. Personalmente yo estuve llamando y escribiendo a estas dos personas durante todo el evento y especialmente por la tarde. Y la única respuesta que tuve fuera una frase que es, Kevin no va a aparecer. Eso además, sabiendo que moviéndose con su propio vehículo podría haber problemas para entrar a la arena, que eso lo sabían y ya se lo había dicho a ellos. Que les poníamos obviamente el transporte igual que a cualquier otro peleador. Y fueron a sabiendas de eso, volvieron otra vez con el carro a la arena para no poder entrar. O sea, lo que ellos querían era no entrar. Se les ofreció el transporte, nunca respondieron y todo el camino, o sea, todo eso era para falsificar su no comparecencia en el segundo intento. Stream Fighters es un programa de lucha entre creadores de contenido donde el resultado de ninguna pelea se organiza o se acuerda. Eso está más que claro. Stream Fighters no es un evento falso. Es una falta de respeto hacia la organización y a todo su público no presentarte de manera oportuna a los compromisos y hacer que la organización parezca culpable. Stream Fighters le requiere a Kevin Tobias, uno, pagar las apuestas realizadas con Wescol, Leandro y Bles. Stream Fighters pide además una indemnización por el daño moral causado al evento y a sus organizadores por la cantidad de 150.000 dólares que se destinarán por una parte. 50.000 dólares para Leandro a pagar todo su proceso de entrenamiento, todos los gastos de su familia, los vuelos de la gente, de que vinieron familiares suyos a Estados Unidos, etc. Y aparte todo el daño psicológico causado a Leandro al enfrentarse siempre a una pelea incierta que nunca se supo al final si se iba a dar o no porque eso al final es una tortura psicológica de lo que pasó Leandro. Y los otros 100.000 dólares los queríamos destinar a 100.000 dólares al evento por los daños derivados del fallo del peleador de Kevin Tobias y los ataques y falsedades y las burlas hacia el evento, para reparar la marca del evento. Esos 100.000 dólares serán destinados íntegramente a la producción de Stream Fighters 3 o a la realización de un evento privado donde se lleve a cabo la pelea de Kevin y Leandro si los dos quieren. Ahí lo dejo. Muchas gracias por su atención, Carlos Vidal. Ese es el comunicado oficial, que lo tengo en inglés también, pero no lo voy a leer en inglés, se lo voy a pasar a él y a todos sus amigos. Y luego quiero leer el comunicado personal mío, que es el que estuve llorando toda la tarde cuando lo escribí porque yo me sentí pues muy traicionado. ¿Puedo hablar del primero? Sí, sí, habla, habla. Si este primero no lo acepta, ya Medellín hace el trabajo. No, 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 pues Medellín, pues la ciudad es muy bonita, tú sabes que tiene atardecer y todo. No, no, o sea, simplemente, simplemente, es cosas de hombres. Yo tengo que ser un hombre y responder. Sí, no, él sabe, él sabe. No, él tiene que saber, él tiene que saber. Todos tenemos consecuencias en otro trabajo. Sí, sí, él sabe. Así que si se ha mentado, no se ha mentado. Si tú causas un perjuicio, tienes que repararlo. Obvio, claro. Medellín cuando atardecer es muy lindo. Yo no, yo, o sea, yo no estuve allá, yo no sé qué pasó Ciudadanos antes de entrar. Yo especulo que no fue muy difícil entrar, porque ya quería retirarse. No, la primera, para aclarar, para que no salgan luego con tonterías. A mí me escribió el manager de Tobías como que no le habían dejado entrar al principio, a la hora, antes del meet and greet, al principio del evento. Y yo ese mensaje lo vi como a las dos horas porque tenía un montón de mensajes. Pero pues nunca me llamaron ni nada. O sea, tú si quieres entrar, entras. Ese es el resumen. O sea, si eres tan listo y tan multimillonario y tan gángster, pues obviamente vas a entrar. Entró cualquiera, de verdad. Entró todo el mundo. Y luego yo les dije todo eso, les estuve llamando, escribiendo toda la tarde. Jamás contestaron, jamás contestaron. Puse a mi novia, los llamó, tengo todo. Hay como cinco llamadas, no sé cuántos mensajes. Nunca contestaron. No quisieron entrar. Y eso, eso que estamos pidiendo a nosotros, no es algo descabellado. Es poquito. Leandro, es muy poco. A un evento de esta magnitud. O sea, no. Esto pasa en la USA. No, eso es, de verdad, eso es una multa increíble. Le estamos tirando bajo, de verdad. O sea, le estamos diciendo, papi, Leandro, de verdad, merece que le paguen por todo lo que ese hijueputa le hizo sufrir a ese huevón y hacerlo esperar allá. Y eso fue una falta de respeto total. Y el evento de nosotros es un evento muy importante, huevón, como para que ellos nos falten respeto de esta manera. Así que si ese huevón entiende que las cosas son así y el parcero por primera vez se pone, huevón, los pies en la tierra, él sabe que le estamos tirando bien, que le estamos tirando bajo, huevón. Y tras de eso le estamos dando la oportunidad de que se monte realmente en el ring, en Street Fighter 3. Sin miedo a alguno, huevón. En dos meses vamos a pelear con Leandro en uno, así es verdad. Si tienes los cojones puestos y en verdad tuviste lesionado, o todas las complicaciones que tuviste, es real. Tú peleas con Leandro. Yo, yo, por primera vez en mi vida, estoy de acuerdo con algo relacionado con polémica. Me encantaría ver esa pelea. Yo quiero ver como Leandro. Sí, que le rega su reputación, que pague los años. Ah, bueno, y Steven me está diciendo que también apostó 10 mil dólares con Kevin. También me está diciendo que apostó 10 mil dólares. Es que en apuestas habían por ahí 100 mil dólares flotado. No, yo. Que pague la apuesta y que pelee, si no es verdad lo que estamos diciendo. Yo a ese huevón le hubiera pagado todo porque él sabe y Carlos sabe que yo hablé real. Yo le dije, Carlos, vamos a firmar un contrato porque yo no confío en que ese huevón vaya a pagar. Le dije a Carlos como 10 mil veces, vamos a firmar el contrato. Ese huevón no firmó contrato, no quiso nada, me tiene que pagar igual y igual. A mí no me firma contrato tampoco, no me pago. ¿Me tiene que pagar? No me pago. Pues a mí me tiene que pagar porque Medellín tiene un metro muy lindo. No quería llegar a ese punto, pero no me pago. Porque confía en su palabra. Anyway, algo que me hace entender que no quiso perder de un principio es que el pago. El pantalón nunca lo buscó. Yo lo tengo aquí. Yo tuve que pagarlo porque estaba impresionando a mí para pagarlo. Entonces nosotros compramos el pantalón y él llegó allá sin pantalón. Me hace entender a mí que él llegó a la arena allá con una idea de nombrar. O sea, él llegó allá y nunca te pidió. Sin pantalón. O sea, llegó solo a hacer ese videíto que hicieron. Tal cual, esa era la película. Esa era la película. Tristeza, parce, de verdad. Y en verdad no me gusta la mierda de la gente, pero la verdad es la verdad. Y no es justo para ustedes. No, no, total. Y otra cosa que pasó que a mí me tiene pensando y es muy importante. Porque todos ellos dicen que efectivamente no había una lesión. Nosotros no tenemos pruebas de que había una lesión. Jamás se mandó nada. Y a nosotros luego llegó la médica de la Federación de Boxeo que nos cayeron tres días antes del evento como para obligarnos a trabajar con ellos. Como diciendo que si no, no habrían hablado con la secretaría, etcétera, etcétera. Y la médica dijo que Kevin estaba lesionado. Y eso me hace pensar mucho. No estoy diciendo nada en contra ni acusando a la Federación ni nada. Simplemente lo dejo ahí. Yo voy a decir algo. Si en algún momento tengo que parar, me dices, porque no sé si estoy... Para, para, para. No, 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 quiero decir algo. Quiero dar el wiki, quiero dar el wiki. Tres días antes del evento, a nosotros nos llegó la Federación de Boxeo de Colombia a decirnos que nosotros teníamos que pagar por el evento. Sí o qué. Una cantidad de plata, pues que obviamente yo le dije a Carlos, papi, ¿no? ¿Cómo va a pagar eso por un evento que es un evento no profesional? Yo estaba en contra porque esto es un evento no federado, no profesional. Los boxeadores, los que compiten ahí no son ni amateur ni profesionales, son creadores de contenidos haciendo un show. Haga de cuenta que usted, digamos... Un evento paga. Haga de cuenta que usted coge y hace un partido de fútbol con sus amigos en una cancha. Y le tienes que pagar a la FIFA. Y le tienes que pagar a la FIFA. ¿Me entiendes? Entonces yo le decía a Carlos, papi, y eso no lo pueden hacer tres días antes porque nos jodemos. Esa plata la tuvimos que pagar. Nosotros tuvimos que pagar esa plata porque no nos podíamos arriesgar a que en mitad del evento nos llegara la policía. Entonces, o sea, nosotros estamos contando hechos. Ajá, hechos. Que aclaren, que aclaren. Sí, sí, nosotros vamos. Lo que yo quiero decir aquí es que, qué chimba que la federación de boxeo se pusiera de pronto del lado de nosotros y apoyar a los próximos eventos porque estamos poniendo el boxeo y el deporte en lo alto. No que nos tiren así de esa manera, parce, porque es gonorra que nos cojan a quemar ropa de esa manera. Nosotros sin siquiera saber que nosotros teníamos que pagar algo por un evento amateur, un evento de diversión, un evento de influencer. Eso no es algo profesional. Ya, ya, solo voy a decir eso. Colombia de una mierda. Bueno, ya hay el personal, bro. No, ahora voy a leer una, eso, que es una carta de Carlos para Kevin. La voy a leer bien. Ya, lloré toda tarde. Bueno, hola Kevin. En estos momentos habla Carlos Vidal, tu amigo. No, Carlos Vidal, un empresario o dueño de Stream Fighters. Escribo este comunicado entre lágrimas desde mi casa, el cual luego voy a leer en streaming y no sé si voy a acabar llorando. Llorar ante cientos de miles de personas, incluso millones, que pueden estar viendo esto. O sea, que me da igual eso. ¿Y sabes por qué? Porque llorar es de hombres. Tener miedo es de hombres. Sufrir, trabajar y que no salgan las bien, las cosas bien, también es de hombres. Y sobre todo, fracasar y dar la cara, eso sí que es de hombres. Lo que no es de hombres es mentir. Ni a la gente, ni a tus amigos. Lo que no es de hombres es hacer sufrir a un rival como Leandro, que es una excelente persona y competía en igualdad de condiciones. Lo que no es de hombres es fallar a tus amigos de verdad, o al menos yo pensaba eso, en uno de los momentos más importantes de su vida. Y además, reírte o burlarte de su trabajo. Yo, Carlos, tu amigo, te va a dar una segunda oportunidad, porque eso también es de hombres. Kevin, yo sé que lo has tenido que pasar muy, muy, muy mal para llegar a hacer todo este circo que has montado. Una persona como tú, que tiene todo lo material y que ha tenido que estar sumido en la oscuridad de su mente para llegar a dar una mentira así hasta el final. Sabemos que todo esto era un plan para no pelear. Tú no estás lesionado, simplemente eras un niño asustado. Kevin, yo sé que en el fondo no eres una mala persona y estar en tu posición donde el 98% de la gente que se te acerca por interés tiene que ser muy difícil. Te conozco y eres una persona que se deja influir fácilmente. Es más, tú mismo me has dicho en reiteradas ocasiones que gracias porque sabías que mi amistad era real y que yo siempre estaba ahí y era el único que se ofrecía a pagar, a sacar la cartera, cuando íbamos a cenar, etcétera, etcétera. Que hiciéramos negocios juntos porque yo era una persona real y honesta. Ahora te invito a que reflexiones. Te invito a que hagas lo que un hombre de verdad haría. No hablar mierda o hacerse ver como un millonario excéntrico con aspiraciones de superhéroe o imitador de Andrew Tate. Estoy hablando de pedir perdón. Eso sí es cosa de hombres. Saber cuando lo has cagado, dar la cara y reparar el daño que has hecho a un amigo de verdad. Yo soy muy bueno conociendo a la gente. Básicamente es mi mayor don y por eso soy tan bueno haciendo mi trabajo. Porque yo solo trabajo con buenas personas. Y si los veo que se desvían del camino, les doy palos para que vuelvan a entrar en razón. Esa es una verdadera amistad. Las personas, que sea quien seas, te dicen las cosas a la cara y te dicen lo que piensan en todo momento. Una amistad no es aquel que te encubre una mentira o que incluso te ayuda a potenciarla. Con el riesgo de que si todo acaba mal, el principal perjudicado eres tú. Eres tú hasta tal punto de que han arruinado tu imagen, tu credibilidad y ahora mismo te ha hecho ser una de las personas más odiadas de un país que te encanta. Soy español, pero creo que en este caso hablo en nombre de todo Colombia. Colombia no quiere extranjeros que por dinero se crean impunes y dueños de este país. Quiere extranjeros que como yo vienen a invertir, generar empleo y oportunidades para la gente de aquí. Estás rodeado en un círculo donde todo se consigue y se arregla con dinero. Y para ti es muy fácil porque te sobra. Estás eligiendo el camino fácil, pagar o mentir. Entonces, Kevin, creo que va a ser mucho más valioso para ti aceptar todo esto y enseñarle a la gente que los dioses también sangran. Todo el contenido que tenías planeado para hacer acerca de la figura de hombres millonarios, independientes, puede ser mucho más valioso si lo enfocas en que alguien como tú también fracasa, pide perdón y puede salir de ese círculo. La gente te va a querer más por real que por millonario. Hazme caso. Para terminar, escucha eso. Lo que deberías hacer ahora es echar a toda la gente de tu casa. Echa a todas esas garrapatas que solo se quieren aprovechar de ti y les da igual que arruines tu reputación. Echa a los que quieren brillar a costa de ti y quieren ser protagonistas de una mentira que se ríe de un país entero. Que te manipulan, te han envenenado la mente hasta el punto de hacer daño a tanta gente. Solo un pequeño comentario, creo que Darío es diferente, que es una persona de su círculo. Kevin Carlos te quiere dar una segunda oportunidad. Creo que Leandro también podría dártela y creo que Colombia todavía está a tiempo de perdonarte. Aprende a valorar a la gente por lo que es y no por lo que tiene. Porque sé que tú haces eso en privado, pero cuando estás con tu manada eres otra persona. Tienes la oportunidad de enseñarnos a todos una lección bonita. Sin otro motivo, tu amigo Carlos. Barros. Bien, Barros. Puro Barros. Ey, de hombres. Hay una frase que también él dijo ahí en su... ¿Cómo se dice eso, bro? En su discurso. Y es que de hombres es también perdonar, papi. De verdad. Si él fue poco hombre, huevón, en este caso nosotros tenemos que ser también hombres para darle una segunda oportunidad. Reconocé que tuviste mal. Yo siento... Sí, o sea, yo siento que... O sea, papi, de verdad. Ustedes tienen que entender que... Ustedes están en una posición que de pronto no está él. Él está rodeado de gente que lo quiere solo porque es millonario. Y en el momento que muchos de ustedes se vuelvan millonarios, se van a dar cuenta que muchas personas lo van a querer solo por eso. Y eso les va a dañar la mente. Muchas veces hay que tocar... Hay que tocar esos puntos y ponerse en la posición de las otras personas para no entenderlo. Yo por eso estoy de parte de Carlos, aunque yo tenga mucha rabia y la sangre caliente. De verdad. Siento que tiene razón. Yo entiendo. O sea, yo estoy puesto. Lo que yo le he dicho es más duro para él. Lo fácil es tirarle y acabar todos a putazos o lo que sea. Pero si él escucha... Yo se lo he pasado en inglés. Todo el texto se lo he pasado en inglés. Los dos textos. Si él escucha eso, eso llega mucho más dentro que cualquier otra cosa. La verdad. Y la gente lo va a respetar más. Mucho más. Si tú reconoces tu falla y que comiste un error, que guardes la posición de que yo no estuve mal. Y eso pasa mucho en las personas con dinero y prepotente. Dejar el ego al lado y agachar las cabellas. Oye, todos cometimos errores alguna vez en nuestra vida. A los 15, 16, 18, 20 años. Todos fuimos jóvenes. Todos cometimos errores. Y de ahí aprendemos y mejoramos. Sí. Es que ahí tiene que haber un problema grave. Y es que se nota mucho. A mí lo que más me da rabia es que se trazaron de escudar tirándonos directamente. Sabiendo que ellos eran el problema. Eso es lo que estuvo mal. Eso es lo más malo, bro. Claro. Y mientras... O sea, a mí de verdad. Yo no podía, huevón. Yo no pude dormir ese día pensando en que Leandro entrenó cuatro meses. Lo esperó en un ring mientras él estaba tirando plata. Yo creo que si él hubiese sido honesto. Hubiese dicho, mira, hey, a todo el mundo, claramente, yo no puedo pelear. Porque mentalmente no estoy bien. Lo respetamos más. Sí, sí, mentalmente no he podido. Oye, está bien. Pues la salud mental se respeta, la salud física se respeta. Pero esto de crear la historia y echar la culpa a otra persona. Eso no está bien. Eso no está bien porque Street Fighters no tiene que pagar el precio. De su semana mental. Mira, sabes que nosotros somos tan amigos de él. Y Carlos sabe que esto yo lo digo con todo el corazón. Que si él no hubiera dicho, bro, la verdad me dio miedo. Yo quiero hacer fingir una lesión. Consígame en otro contrincante. Nosotros hubiéramos eso mantenido escondido y hubiéramos buscado otro. Si nos hubiera hablado a nosotros así. Carlos sabe que sí. Nosotros hubiéramos dicho, papi, no pasa nada. De verdad. Yo lo sé. Pero nos habló. No nos habló. No nos habló. A mí no me habló tampoco. Ese fue el problema, güey. Oye, todo el mundo podía ayudarle. Pero no nos habló. Habla. Comunícate. Y el problema se puede solucionar. Pero bueno, eso son cosas que pasan, papi. Es parte, son gases del oficio. Ya que fue Carlos, bro. Yo creo que, chimba, que vos digas aquí públicamente que me vas a entrenar, bro. A ver que después no me vaya a salir con una rara. Si yo lo entro, tú no vas a perder. Yo si no soy. Tú no vas a perder. Mire, yo, Carlos no está acá, pero Carlos sabe, yo lo he dicho públicamente. ¿Conoces a Obi, el cubano? No. ¿Es un cantante? ¿Obi? Sí. ¿Obi no es mexicano? No, él es cubano. Él es cubano. El caso es que, bueno, yo quería pelear, pero yo quiero pelear con un artista. Siempre he querido pelear con un artista. Es que algo más alto. O sea, yo, por ejemplo, mira, yo te digo algo. Yo solo tengo un prio y lo digo acá públicamente porque no sería capaz. Y aunque creo que Arcángel lo haría. Yo quería pelear con Arcángel. Pero yo en el momento que vea que le pegue un puñodoro a Arcángel, yo me pongo a llorar. Yo no sería capaz. Matu y yo la puñodoro a él. Bro, yo dije yo que me voy a poner a inventar. Yo no sería capaz de golpear a Arcángel jamás en la vida. A un amigo mío yo no sería capaz. Yo no soy capaz de hacer eso, bro. O sea, yo tengo que pelear con una persona que yo sienta que no conozco. ¿Qué chimba? Yo te voy a decir una cosa. O sea, en boxeo, todo el mundo que se crió en boxeo, era pelea con amigos, ¿verdad? Porque las personas se creían sus amigos. Yo cuando me crié boxeando en Puerto Rico, yo peleé, las personas que yo peleé, los mejores, eran mis mejores amigos. Peleábamos, pero cuando estábamos en el río, nos matábamos. Y peleábamos a muerte, y le poníamos a beber, y jangué con puta. Se joda. No, yo me encendería de pronto con... O sea, a mí me gustaría con... ¿Quién es el más pegado en Puerto Rico? Así un marica que le meta así y que esté como para pelear conmigo. ¿Vos qué sos de allá? ¿Algún creador? Chente es más peor ahora mismo. Chente. Chente y molusco. Ah, pero Chente ya... Chente, Chente. Pero Chente es más grande que yo. O sea, él es muy fuerte. No puedo preguntarle. No sé, la muerte de abuelito. Yo, la verdad, la verdad, me monto con el que sea. Te lo juro por mi vida. Yo sí me monto con el que sea. Caramba, si Files 3, vamos a hacer Puerto Rico vs Colombia. Yo conseguí todos los influencers de Puerto Rico, competí con los de aquí. Es que en Stream Fighter 3, yo creo que nosotros vamos a tener... O sea, nosotros estamos pensando en más peleas y un solo artista gigante. Que cante en el intermedio de las peleas mientras... O sea, imagínate, por ejemplo, un arcángel. Coge, abre el evento, sale la primera pelea. Y después de la primera pelea, mientras los otros se bajan y todo, empiezas a cantar ganas de ti. Tin, tengo tantas ganas de ti. Acaba el tema y ya los otros están en el ring y empieza. Tin, y después llega con... Ya tengo un solo cantante. Puede hacer un evento increíble. Vamos a hacerlo. Un concierto y pelea entre mí y de concierto. Es espectacular. Bueno, nosotros también estamos puestos para colaborar en el extranjero, con Ibai, con cualquiera que esté puesto. Nosotros no tenemos ego de nada. Nosotros podemos trabajar. Nosotros sabemos que vamos a ser mucho más grandes. Y aún así estamos puestos a trabajar. A nosotros nos han menospreciado desde hace mucho, desde que no tenemos nada. Y ahorita que ya la gente está mirando para acá, mirando estos eventos, vamos a ser mucho más grandes. Entonces, si van a tomar la decisión, tómenla ya. Nosotros estamos puestos para colaborar. Y no es tan importante. Esto es boceo. Sí. ¿Qué está? Perder una pelea. No determinas quién eres como persona. Ser exitoso o fracasado. Si Cristiano Ronaldo lo ponemos mejor en Minecraft. Sí. Es una mierda. No quiere decir que es un fracasado de la vida. Claro, claro. Verdad. Si Cristiano Ronaldo lo ponemos a poner en Minecraft y pierde, pues él no significa que sea un fracasado. Es verdad. Tiene toda la razón. Buena frase. Claro. O sea, si Cristiano le ponemos mejor en Minecraft y pierde en Minecraft, no significa que sea una hueá. Sí. Claro. Pero es mejor del fútbol. Pero es mejor del fútbol. Tú eres lo mejor de lo que tú haces, pero tú puedes retarte y hacer otras cosas y fracasar. Y no quiere decir que tú eres un fracasado de la vida. ¿Sabes qué? Yo creo que Tobias está relacionado y está con gente que tú dices que no... Y no, todos sabemos que no es una gente buena. Yo siento que si ellos están viendo esto, los que están hablando en español nunca le van a decir a él en inglés. Yo le he pasado. Yo le he pasado en inglés. Pero nunca le van a decir en inglés, weón. En el momento lo que estás diciendo. Van a decir, no, está diciendo esto. No, te estás tirando mierda. Solo te tira mierda, te odia, te quiere... Sí, sí, sí. Para ello quedas bien. Claro, pero por eso le he pasado en inglés. Él lo tiene en inglés. No, pero hay inteligencia artificial. Ponemos un sotito y aprende, cabrón. No, él sabe. Si no, lo pregunta alguien de confianza. O sea, realmente, yo creo que tú también vos te... Yo estoy dispuesto a seguir trabajando con él y ayudarlo. Pero tienes que... Limpiarse primero. Tienes que primero limpiarse. Tú tienes consecuencias por tus acciones. Mira, yo estoy puesto para darle una segunda oportunidad. Pero primero necesito que me pague mi apuesta. Porque yo estaba puesto para pagar y yo puse mi dinero. Así que me tiene que pagar. Y aparte de eso, que le pague a Leandro y pague al evento. Y me pague a Leandro. Y hable. Y que le pague a Leandro y le pague a todos, papi. Porque es que eso... Y eso no es utilizarlo por la plata, ¿no? No. O sea, eso es lo que tiene que hacer. Es lo mínimo. Es lo justo. Papi, todos estábamos puestos, weón, para eso. O sea, perro. Yo estaba con él. Estaba con... ¿Quién más? ¿Cuál era el otro? ¿Dónde está el otro parcero que no lo me invitó? Ah, no. Está aquí. Pero bueno, él no... ¿No quiere salir? No. Él es... Y yo siempre mantuve la palabra de que quería apostar. Aunque tú me decías, va a ganar Tobías. Y yo estaba dispuesto a apostar contigo. Ah, está un tatuaje. Eso. Vamos a apostar un tatuaje y me tatuó tu nombre. Sí, estamos apostando. Si perdemos, cabrón. Así yo estaba ahí metido con Kevin. Bueno, el carro de Chanti, cuando dañaron el carro de Chanti, yo puse mi plata. Miren, miren esto. O sea, esto es algo real. Yo le dije a Carlos, yo quiero poner de mi plata para pagar el carro de Chanti. Bles después me escribió, yo también quiero pagar el carro de Chanti. O sea, vean como Bles está metido en la vuelta simplemente por apoyar. Y Tobías quería también, ¿no? Sí. Pagar el carro de Chanti. Entonces miren que... Yo pague también. Y Carlos, ¿eso se pagó? Yo pague lo tuyo y lo mío. Ah, bueno. Y Tobías pagó lo suyo. ¿Y Bles no ha pagado? No lo sé. Pero Bles si no ha pagado, yo le digo que pague. El caso es que, miren que nosotros estamos puestos para... Para pagar ese daño de Chanti, ¿me entienden? Hasta Tobías dijo, no, yo le ayudo. Para comprar un carro nuevo. No para pagarle, ni para comprarle un carro nuevo. Entonces vean que en realidad Tobías no es que sea una mala persona. A mí nunca me pareció una mala persona. Yo por eso te digo que yo conozco a la gente y no me lo pareció. No me lo pareció dentro. A mí me ha hecho favores, me ha dejado la casa cuando él no estaba y hemos llevado amigos de mis padres. Por ahí hemos tomado copo que vinieron a Colombia a ver. O sea, me dejó su casa. Le dijo, oye, quiero enseñar tu casa a unos amigos de mis padres para luego tomar algo mientras después de cenar. Ahí estuvimos. Se ha portado muy bien. O sea, se ha portado muy bien. A mí me gustaría, Carlos, que... Pero los fallos y un fallo así de gordo, hay que hacérselo ver. Claro. Solo dejarlo, no se puede dejar pasar. Porque sería hacerle lo mismo que le hace el círculo. Ya está, y todo aguanta. Yo creo que a mí me gustaría que Carlos se reuniera con Tobías y le leyeras eso. Él me ha pedido una reunión ya. Entonces eso es lo que hay que hacer. Él me ha pedido ya una reunión. Todo el mundo merece la oportunidad, todo el mundo falla. Sí, sí, sí. Pero igualmente, si no responde a Jesús una oportunidad, pues ya está. Ya está. Ya está. Ya está excluido, claro. Sí, sí, claro. Claro. Exacto. Él tiene la oportunidad de arreglarlo. Exacto. Quedar bien él y enseñar a mucha gente que estas cosas... Se pueden pasar a cualquiera. Ahí es perfecto. Se puede pasar a cualquiera. ¿Te imaginas que de manicas subo ahorita un video que está en un putero? Fuck Leandro. Fuck Carlos. Fuck discursos. Y tirando plata. Papi, me mato, weón. Tengo un video contigo, tirando dinero. Papi, me mato, me empezó a dar cabezazos con esa pared hasta morir. Uy, no, no, pero él no es así, de verdad, no es así. Quédale una segunda oportunidad. Pues yo creo que todo el mundo está de acuerdo ahorita y lo loco es que había gente que creía que no lo habíamos dejado entrar. No, es que nosotros habíamos organizado todo para que ganara Leandro. La gente estúpida, parce. No, no sentido. Uy, parce, yo no puedo creer que la... Hay gente que creía eso. O sea, mucha gente me decía, no, es que todavía no lo dejaron entrar. Dios mío, santísimo. Eso le enseña eso a mí, que sería capaz de darle una segunda oportunidad. Estoy seguro. Sí, pero es tres. Vamos a hacerlo. No, y no vaya mal a Leandro porque tenemos pensado hacer un tres pa' tres. O sea, nosotros siempre hacemos eso. Ahorita que yo soy soltero, Leandro también y Chanti. Entonces vamos a llenar esto de viejas y vamos a hacer una mierdera aquí. Un cuatro pa' cuatro de Yimobu. Entonces ya después hablamos de eso, Tik, y normal. Ahorita que estamos pegados, pues yo creo que pueden salir unos culos más exóticos que los de antes. Claro. Antes lo comíamos cuatro, a veces lo comíamos diez. Uy, bro. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ese tres pa' tres tiene que pegar re duro. Vamos a hacerlo real otra vez. Que yo soy soltero una semana, la otra semana consigo novia. Entonces hay que hacerlo rápido, lo más rápido posible. Bueno, y esta Brunencer también la aplicamos con Bruno. Tienen toda la razón. Bueno, eso sería todo, ¿no? En Bruno la bestia, en esos tres pa' tres. Uy, parce. Entonces ya, sería todo, Carlos. Sí, sería todo. Bueno, muchachos, eso queríamos hablar hoy. Queríamos aclarar, pues, que muchas personas piensan que nosotros estamos detrás de muchas cosas que no son reales. La verdad, nosotros no estamos ni enterados de lo que está sucediendo. Vamos a esperar. ¿Cuál es el comunicado de Tobías? Vamos, ¿qué pasa? No sabemos. No sabemos qué va a hacer, si va a responder, si va a desaparecer. Él ya te había dicho que se quería desaparecer un rato. Bueno, o sea, no, si a él le viene bien pensar, reflexionar. O sea, lo que mejor le viene es reflexionar. Lo que le viene todo, ¿no? Reflexionar todo lo que ha pasado. Y eso es lo mejor que puede hacer, reflexionar. Y bueno, pues, esperemos a ver que tome una buena decisión. Vamos a lejos a Aiden O'Rourke. Díganle, díganle que pelee contra huesco. Sí, 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 sí. Métanle, díganle que pelee contra huesco en Fighters 3, métanle, métanle. Díganle a ese marica que yo quiero encenderme con esa gonorrea. Que, ey, de verdad, ese marica dice que sí, me monto con ese man de ley. Ustedes saben que yo no hablo mierda. O un payabo. Ese marica me dice que sí, huevon y lo destrozo en ese.